Hola, hola, una vez más aquí Joseph Lett con un video para City Tour El Salvador. Estamos más que emocionados, segunda parte de la reseña de Sihuatehuacán, el lugar de mujeres bellas o de mujeres sacerdotisas en otro idioma, en un idioma náhuatl. Quiero comentarte que vamos a llevarse la parte donde estábamos visitando lo que es el Coliseo. Este había estado abandonado por mucho tiempo y ahora puede ver que está muy chulo, muy precioso. Ahí puede ver ya las terminaciones en mármol y está protegido para que las personas no vayan a dañar la parte del auditorio. Quiero comentarte que hablábamos con el encargado y él nos contaba que ya han realizado varios eventos para poderle dar la relevancia que necesita este lugar. Quiero comentarte que es un lugar amplio, grande. Ahí vas a ver a Anita haciendo un poco de demostración de su condición física, ya que ella se puso el reto de subir corriendo lo que eran las gradas. Ahí saludos, Anita. Anita, corra, 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 corra. Que la alcanzan. Métale, métale, turbo ahí. Suba las gradas. Ahí ya poco a poco va bajando la velocidad porque de seguro las gradas queman lo que son los músculos de la pantorrilla. Sin embargo, Anita ahí con sonrisa y todo, saluda a la cámara. Anita, saludos ahí a todos los que nos están viendo. Saludos a las comunidades de Estados Unidos, México, España, Colombia, Chile. Gracias por hacer que nuestra comunidad siga creciendo, que nuestra familia siga desarrollándose. Estamos más que felices con el crecimiento que está teniendo City Tour y sin duda alguna seguiremos creciendo. Queremos comentarte que pronto vendrá más contenido de calidad, contenido especial que todavía no se ha visto en nuestro canal para que todos aquellos que quieren viajar al Pulgarcito de América puedan hacerlo y tener lugares ya de referencia donde poder visitar. Sin duda alguna, sigo a Tehuacán en Santa Ana, la ciudad morena, la ciudad heroica, la segunda ciudad más importante de El Salvador. Es una, debes de incluirla en tu agenda, en tu interinario de viaje. Ahí puedes ver, quiero contarte que una de las novedades que tiene hoy, lo que es el Siguatehuacán, es una cancha de fútbol rápido. Sí, escuchaste bien, para los que íbamos cuando éramos peques, quiero comentarte que hoy Siguatehuacán cuenta con una cancha y para aquellos que les gusta el fútbol hay buenas noticias. Hablábamos con el encargado Don Fernando y él nos comentaba que están planeando el incluir una más, ya que la demanda es buenísima. Ahí estábamos bajo la falda del Cerro Tecana con su respectiva cruz. Ahí puedes ver una toma panorámica. Estábamos emocionadísimos. ¿Por qué? Porque Siguatehuacán ya no es como era antes. Sin duda alguna, han habido muchos cambios dentro de lo que es este balneario y lo hace uno de los balnearios más bonitos a visitar en El Salvador. Así que si tú tienes planes de viajar a El Salvador y que de seguro cuando veas esta reseña ya vamos a estar en la temporada de lo que son las fiestas Julias, aquí vas a encontrar un listado donde vas a poder ver todos los puntos que puedes visitar en Santa Ana. Vienen las fiestas Julias, señores. Sí, escuchó bien las fiestas Julias. A partir del 15 de julio vas a encontrar diversas actividades. Que poco a poco te vamos a ir mostrando en nuestro canal el canal que promueve el turismo y el emprendimiento en Santa Ana el canal número uno en YouTube de crecimiento porque hablamos exclusivamente de turismo y emprendimiento y eso nos emociona porque sabemos que estamos posicionando en nuestro país para que las personas puedan venir a hacer turismo y por ende va a mejorar la economía de aquellos artesanos que producen cosas hermosas, cosas bellas con sus manos para poder vender a todos los turistas. Quiero comentarte que si tú no puedes bajar gradas vas a encontrar muchas ramplas acá en lo que son o ramblas acá en lo que son el baniario para que tú puedas bajar ya sea con una persona que tenga problemas de movilidad o que tenga problemas en su rodilla o que tengas que bajarla en una silla de ruedas vas a encontrar esas ramplas esas ramplas donde tú vas a poder bajar con toda comodidad y tranquilidad tiene sus respectivos pasamanos ahí puedes ver que Anita iba tocando el pasamanos y yo también yo en lo personal tengo problemas con una de mis rodillas te lo he comentado en otros videos lastimosamente este año lo iniciamos de una manera no muy grata no muy agradable pero gracias a Dios poco a poco nos vamos recuperando para generar contenido para todas aquellas personas que quieren conocer ahí llegamos al puesto de Don Ulises saludos Don Ulises ahí estábamos acá viendo lo que es toda su artesanía ahí puedes ver todo lo que vas a encontrar si se te olvidó la pititanga si se te olvidó el chor aquí vas a encontrar para que te puedas bañar y no solo vayas a venir de Miranda a lo que es el balneario Siguatehuacán ahí puedes ver a Don Ulises con una sonrisa elaborando lo que es una artesanía una pulsera con la respectiva inicial ahí él nos mostraba otras y también queríamos que mostrara lo que era la inicial quiero decirte que Don Ulises nos comentaba que el promedio en que él realiza estas artesanías es 10 minutos también si quieres ponerle el nombre a tu pulsera puedes hacerlo y en 10 minutos en todo lo que tú te estás echando una chapuceada o estás comiendo ahí en el Siguatehuacán él con gusto te va a elaborar lo que es tu respectiva pulsera ahí puedes ver el gran, 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 gran todogan que se encuentra en lo que es la que era piscina olímpica acá en el Siguatehuacán quiero comentarte que ha sufrido muchos cambios vas a ver muchos lugares donde tú te vas a poder subir ahí puedes ver una de las atracciones para los bebés Anita, saludos, no se vaya a caer Anita voltea a ver a la cámara y salude ahí a la comunidad que puedan ver que usted andaba feliz ahí en el Siguatehuacán quiero decirte que si no te has suscrito a nuestro canal estás cometiendo un gran pecado así que debajo de este video vas a ver el botón que dice suscríbete, comparte nuestro contenido compártelo con otras personas ahí puedes ver lo que es hermosas flores y aprovecho para decirte que nos acompañes en nuestra próxima aventura y terminamos este video como todos diciendo ¡ay que chulo!